¿Qué pedo, cholombianos? ¿Cómo están? El día de hoy les voy a mostrar la cubeta metálica de Marvel Studios, los 10 años. ¡Uy, papá! ¡Y de Celaya! Yo creí que no la iba a conseguir, para ser sincero. Porque la están vendiendo solo en algunos Cinepolis. Y la verdad, yo dije, yo quiero esa cubeta mamalona, güey. Se ve bien chingona. Y pues ahí está, ya la pude conseguir. Vamos a verla a detalle. Bueno, así, en general, pues vemos que aquí dice Cinepolis. Palomita Cinepolis. Es como el póster o la imagen que salió. Dice Marvel Studios. Más que un héroe, los primeros 10 años. Y aquí abajo no tiene nada, yo creí que va a tener algo. Tiene palomitas caramelos. Cusa 99 pesos, con todo y palomitas, para que no se los hagan tranzas. Está entrucho con eso. Vamos a verlo a detalle, para que vean como que muy bien todo este pedo. Porque la verdad está muy bien hecha. Bueno, me gustó el diseño. Ahí podemos ver que los personajes están en relieve, por así decirlo. Primero hasta acá tenemos a Vision. Ahí está Vision Mamalón. Hulk. Falcon. Bueno, Falcon se ve medio raro. No sé si se noten. Ahí está el relieve. Ahí se ve. Acá tenemos... No recuerdo muy bien los personajes de todos. Bueno, ahí está Loki. Está Morrilla. Hawkeye. Gamora. Ahí vemos a Avispa volando, vean. Ya no está en relieve. Starlock. La pelona de Bracers. Bueno, no de Bracers, de Black Panther. Thor. La Bruja Escarlata. El Capitán. No sé por qué el Capitán está a la orilla, en vez de que esté aquí. Pero pues no sé. Iron Man, que es como el que inició todo este pedo y es el que más cobra por las películas. Y el que espero que muera en la cuarta película o se retira dignamente, no sé. Rocket Raccoon. Ahí tenemos al Hombre Hormiga. Black Widow. A huevo. Drats. La hermana de Black Panther. No. Es su vieja, ¿no? Es su vieja. Black Panther. Doctor Strange. Aquí está la hermana de Black Panther. Esa la rifa. Soldado del amor. Digo, el soldado del invierno. El amigo pelón de Doctor Strange. Nebula. Groot. Nick Fury. Y el compa de Iron Man. Water Machine. Se me hizo muy chingón esto, que en estudios está el 10. Está chingón mamalón. Muchos se quejaron que porque no sale Spider-Man. Y déjenles aclaro un poco sobre ese tema. Spider-Man sigue siendo de Sony. Se puede decir que se lo prestaron a Disney para que saliera con esos personajes. Pero pues sigue teniendo los derechos Sony. Así que, por algo no está aquí. Tal vez les cobraba más dinero Sony a estos güeyes. O la verdad no sé. Y es lo que yo me imagino. Es algo parecido. Aunque estaría raro, ¿no? Porque en los vasos de ahí al fondo sí podemos ver a Spider-Man. En los de allá. Ustedes comenten si ya tienen esta palomera. Si les gustó. La verdad se los recomiendo. Si son fans de Marvel, Disney. Por así decirlo. Así que ya saben, dejen su like. Compártan, suscríbanse. Aquí abajo les dejo en nuestras redes sociales. Allá atrás vemos otro Spider-Man mamalón. Comenten si la van a comprar. Ahí todo se desmadre. Se vienen los productos de Venom. Ya estén listos para todo ese pedo. Y nos vemos a la próxima, morros. Chao. Chao.